Avenida 10 de Agosto, en el barrio Primero de Mayo. Algunos moradores seguramente que están totalmente de acuerdo que los jueves mecánicos se instalan para la fiesta de Guaquilla por el sector les beneficia. Y algún sector seguramente que se siente perjudicado. Al respecto abordaremos ese topo. Muy pronto seguramente estará haciendo presencia ya en la medida que el tiempo se va reduciendo la fiesta de Guaquillas. Los jueves mecánicos hacen presencia en esta avenida 10 de Agosto, ¿verdad? Es verdad. ¿Para usted qué le beneficia o le perjudica? Para mi negocio es totalmente beneficioso. Sí, es como le decía, para un 70 o 80% de la gente que vivimos por aquí no es beneficioso porque tenemos uno que otro negocio. A la gente también a veces hay unas personas que les agrada que estén por aquí cerca. Pero en otro porcentaje menor sí existen personas que están totalmente en desacuerdo. Próximamente se viene la fiesta del Canto Guaquillas. ¿En qué le beneficia o en qué le perjudica cuando los jueves mecánicos se instalan en este lugar? Bueno, yo en primer lugar, sinceramente como lo vuelvo y le repito, en cierta parte me perjudica. Pero también al momento sí me beneficia algo porque cuando tengo el garaje, como tengo una parte vacía aquí como usted lo ve, vienen y me alquilan para poner los campes, qué sé yo, entonces me beneficia también ganado. O sea, ¿y eso sí le beneficia? Sí me beneficia. Así sea por un mes. Por un mes. Usted obtiene su ganancia. Exactamente. Pero sin embargo se fomenta la inseguridad por estos espacios. Bueno, no. Claro que dicen de repente que es la inseguridad, que vienen malandrines, que vienen a robar, que vienen ahí en los juegos. Totalmente mentira. Los que vienen a robar vienen de afuera en el tiempo de la fiesta. Porque están los juegos mecánicos y saben que los juegos mecánicos tienen su dinero. Vienen la gente con su platita. Exactamente. Muy próximamente ya se aproximan, se avecinan seguramente los juegos mecánicos. Toda vez que las fiestas de Guaquillas ya están tocando la puerta, ¿verdad? Así es. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con los juegos mecánicos? Por nuestro lado yo soy de acuerdo que vengan porque se ve bonita nuestra calle. Ahí le dan más vida a nuestra ciudadela. Por mi lado no nos afecta nada a nosotros. ¿Tienen ustedes alguna actividad comercial? Por aquí mis hijas tienen su negocio, hacen comidita, hacen tortas. ¿Aprovechan la coyuntura para vender? Claro. ¿Es la vocación, verdad? Así es. ¿Ese es el beneficio? Así es. ¿En materia de seguridad ustedes no se ponen al peligro? No, ninguna cosa ha pasado. Mientras han venido los juegos mecánicos no ha pasado nada por nuestro lado. Se aproximan las fiestas de Guaquillas. ¿Están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo con los juegos mecánicos en la 10 de agosto? Claro, mi amigo, yo pienso que esto ya debería cambiar. Esto es año por año que en realidad esto obstaculiza a lo que tiene que ver en cuestión de taxis, mototaxis. Y siempre los moradores de este sector se han quejado por los múltiples, incluso robos que se dan. O sea, la inseguridad se fomenta a raíz de los juegos. Pensamos que la municipalidad debe ya coordinar con las personas indicadas y que en este año sea en otro lugar, porque eso ya es año a año que lamentablemente ha causado mucha... Próximamente se viene la fiesta de Guaquillas. La 10 de agosto siempre sirve atractivo para los juegos mecánicos. ¿En qué les favorece o en qué les perjudica? Mira, aquí por una parte nos favorece porque ellos nos dan trabajitos para no tener trabajo. Pero por otra parte nos perjudica por lo que se tapa todo esto, toda la vía. Entonces a veces es peligroso porque aquí se pone una carpa de dulce y como nosotros estamos dejando la suegra, pues a veces la chispa, usted sabe, un incendio que se pueda pasar. ¿Y la inseguridad qué representan en esos días? En seguridad no hay seguridad por aquí. ¿No hay seguridad? ¿Se exponen al peligro? Claro, se exponen al peligro porque no hay ni bomberos, no hay nada, pero aquí hasta que, hasta de llamar a los medios ya se quema aquí porque el año pasado aquí se pusieron puestos de dulce. Entonces, como nosotros trabajamos aquí... Incluso hubo un amag de incendio, ¿verdad? Sí, como un amag de fuego. Sí, sí.